Y vamos a presentar ahora una iniciativa solidaria que me pareció grandísima, súper importante. Vamos a cruzar las fronteras, vamos a irnos a las tierras aztecas, porque vamos a presentar con ustedes Omar Hernández Martínez. Él es miembro de Café Café, en este caso está del otro lado desde Oaxaca, México. Bienvenido, Omar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, un placer tenerte acá con nosotros. Analia y Jorge te saludan. Y la verdad que la iniciativa solidaria que conocimos nos llamó muchísimo la atención y son un gran ejemplo. Porque la verdad que, vamos a contarle un poquito a la gente, ya lo va a contar él también, pero lo que hacen es ayudar a todos los estudiantes que de repente no tienen los insumos o no están conectados a una red para poder estudiar, presentar sus trabajos, ellos los reciben en sus sucursales de café para poder brindarles el servicio de internet y puedan continuar sus estudios. Y la verdad que el café es compartir, ¿no? Y se trata de eso la solidaridad también, compartir lo que tenemos. A ver, Omar, si nos contás un poquito. Sí, muchas gracias, Ana. Pues fíjate que justamente como tú lo dices, ¿no? Uno de nuestros lemas es justamente Comparte Café Café. Nuestra marca se llama Café Café de Oaxaca. Y pues fíjate que en este afán de compartir nos dimos cuenta que, obviamente, por temas de la pandemia, de salud, muchas de nuestras sucursales, en la ciudad de Oaxaca tenemos seis, pues estaban cerradas, ¿no? Y son sucursales grandes en donde están, son mesas para cuatro personas, en donde se sirven desayunos. La sucursal más pequeña yo creo que ha de tener como unas seis, ocho mesas. Y casi todas nuestras sucursales tienen internet de alta calidad. Pero fíjate que con la pandemia, pues por cuestiones de salubridad, pues se cerraron y nadie puede utilizar las mesas todavía, ¿no? Ahí está un 30% de uso. Y por lo mismo mucha gente no sale a la calle, ¿no? Ahora aquí cuando empezaron las clases, el gobierno de México anunció que muchas de las clases van a ser por transmisión via remota, via internet o bien por televisión, ¿no? Así que nosotros pensamos y dijimos, bueno, pues nosotros tenemos seis mesas, hicimos las seis sucursales, hicimos las cuentas de las mesas y dijimos, pues de que estén vacías a que alguien las esté ocupando. Entonces creamos una campaña justamente para invitar a todas las familias, sobre todo a nuestros clientes, ¿no? Nos enteramos de muchas historias durante la pandemia, porque gente que iba perdiendo el empleo, que sí le iba haciendo difícil el ingreso, ¿no? De tal manera que cuando entraron a clase los niños, por lo primero que dijimos, bueno, vamos a poner todas nuestras mesas a disposición de los niños, principalmente, lo único que pedimos es que vengan acompañados de un adulto para que ellos hagan uso de nuestras mesas y del internet, ¿no? Que como te comento, por cuestiones de salud no están siendo utilizados, ¿no? Además, Oaxaca es uno de los estados en México que tiene menor acceso a internet, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue, como te digo, abrir nuestras sucursales y además abrir nuestras redes, ¿no? Cualquier persona que esté alrededor de nuestros sucursales pueda conectarse en este momento sin necesidad de consumir o de solicitarnos la clave directamente en el local, porque estamos entendiendo que la situación, lo que amerite y lo que pide es que entre todos nos ayudemos y nos echemos la mano, ¿no? Claro, de eso se trata. Sí, claro, ¿no? Creo que son tiempos que exigen lo mejor de nosotros como personas y, bueno, sobre todo pensando en que los más beneficiados de esta iniciativa eran los niños, ¿no? Sobre todo nuestra preocupación es que de por sí va a ser eficiente, de por sí va a ser difícil este año escolar aprender a través de una televisión, aprender a través de un radio o del internet va a ser bastante complicado, ¿no? Entonces lo que decimos, bueno, pues si de por sí ya es complicado eso, vamos a tratar de facilitarlo, ¿no? Dando la oportunidad de que vengan, dicen las mesas. Ahora hemos iniciado una nueva campaña para que nuestros mismos clientes, de manera regular, den una asesoría a la semana, ¿no? Sobre matemáticas, historia. Ahora sí que lo dejamos a elección libre de la persona, ¿no? Que va a dar la asesoría. Todo con el apoyo de reforzar a los niños. Omar, buenos días. Jorge Ruiz te saluda. Una de las medidas, como recién lo decías, el gobierno para que los chicos puedan acceder a las clases es usar la televisión comercial, ¿no? En México. Ahora, podemos llegar hasta entender, y no tanto, que familias o chicos no tengan acceso a internet. ¿Cómo nos puede pasar que todavía existan familias que no tengan un televisor en su casa para poder, en este caso, presenciar las clases? Sí. Pues fíjate que justamente nosotros trabajamos, por ejemplo, desde el CAFE trabajamos con muchas comunidades. La verdad es que un poco la geografía y la orografía del Estado, es un Estado con bastantes montañas y cordilleras, sí dificulta muchas veces el desplazarse al interior del Estado, es bastante complicado. Y pues sí, es un Estado en donde hay una situación de muchas personas, en situación de pobreza e imaginación social, ¿no? Es un Estado particularmente pobre dentro del país, ¿no? Que existen muchas carencias sociales. La educativa quizá es la que más llama la atención, ¿no? Pero, pues, hay muchas carencias sociales en algunas regiones. Y sobre todo Oaxaca, la capital del Estado, de la provincia, es una delegación en donde bajan de todos los pueblos, de todas las comunidades, ¿no? En su mayoría, los habitantes del Estado son personas de origen indígena, que no hablan español, hablan algún dialecto. Por lo tanto, eso lo complica un poco más, ¿no? Y, pues, hay zonas donde no llega el Internet, donde no llega la radio, ¿no? En esas zonas donde están aprendiendo solo por radio. Ahora, aquí el tema es que mucha gente, por ejemplo, tenía acceso al Internet, pero no tenía acceso a una computadora, ¿no? Entonces, al principio veíamos a los niños que estaban tomando clases en el celular, ¿no? Lo cual era bastante complicado. Así que creamos otra iniciativa justamente para juntar computadoras, laptops, de estos portátiles que ya no utilizaba la gente. Que hicieran lo mínimamente funcional, porque únicamente necesitábamos conectar la Internet y enlazarla a la señal, ¿no? La verdad es que esta iniciativa va un poco más lenta, ahí vamos. Hemos recibido buena respuesta, pero, pues, también no hay muchas computadoras disponibles, ¿no? Pero la intención es tener las computadoras para prestárselas a aquellos niños que, precisamente por situación económica, social, pues, no tienen la oportunidad de comprar una computadora o un celular, ¿no? Así es. La verdad que es impresionante y hermoso el trabajo que hacen. Y me gustaría que me definas qué significa la solidaridad para vos y qué es lo que recibís de este trabajo solidario. ¿Por qué lo haces? La solidaridad. Fíjate que... Yo creo que tiene que ver con el preocuparse por el otro, ¿no? Entender que estamos juntos en este entorno, en este medio ambiente, ¿no? Que compartimos un tiempo y un lugar todos. Y hay que entender que las acciones de unos, por más mínimas que sean, van a tener un impacto en los demás, ¿no? Entonces, yo podría entender la solidaridad más como el ser consciente de que tus acciones van a tener un impacto en los demás, ¿no? Buenas, positivas o negativas, ya va a depender de cómo sean tus acciones, pero entender que vas a tener un impacto con cómo obras tú, ¿no? Sobre los demás. Exactamente. Omar, excelente iniciativa. La verdad que es preocupante que muchísimas personas, muchísimos chicos, no tengan el acceso a algo tan elemental como es la educación. Y por eso felicitamos este proyecto, este trabajo y que siga siendo, ¿no? Esta herramienta para que estos chicos puedan tener el acceso nada más y nada menos que a la educación, que va a ser después, de eso va a depender después su futuro. Gracias por este trabajo. No, hombre. La verdad es que nosotros encantados, ¿no? Y creo que el mejor regalo que podemos tener, el mejor pago, pues es ver la satisfacción de los niños, ¿no? O sea, una vez que tú te sientas con un niño a explicarle las tablas de multiplicar y después de tres, cuatro horas de trabajo con él te das cuenta que se las está aprendiendo, que está aprendiendo a leer, que está aprendiendo a escribir, pues creo que no hay mayor satisfacción que ver que los niños obtengan algún conocimiento, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de educación, ¿no? Estamos hablando de alguna otra cosa, ¿no? Es básico para la vida. Está igual. Omar, muchísimas gracias. No, hombre, Jorge, muchas gracias, Ana. También muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.